En esta oportunidad nos vamos a referir a fibra eticoidea y glucenosis. La fibra eticoidea, como puede apreciar, es una enfermedad de infecto contagiosa causada por la sanfonella tibia, y que se la produjo por día o día, y origina un cuadro sistémico. Viene de tifos, miembra, uos, por tibia. Es una enfermedad endémica con brotes epidémicos. Actualmente se da caso sobre todo en los meses de edad. Le afecta preferentemente a escolares y adultos jóvenes. Es una infección propia del ser humano, es el único de ese polio conocido. Su penecreo de incubación es variable de 7 a 14 días. La producción de enfermedades es de 4 semanas. Es una enfermedad autolimitada que evoluciona espontáneamente a la curación. La forma de contagio es la transmisión de cada hogar en forma indirecta con la gestión de alimentos contaminados. En lo que se refiere a la epidemiología, está en relación con personas que ingieren alimentos de bien calculatorios. Personas que residen en áreas suburbanas carentes de agua y desagüe. Deficientes alimento básico y hacinamiento. Entonces constituye un indicador del estado de agua y a la calidad de un país. Si no se tiene, digamos, agua y a la calidad de un país, entonces trae posibilidades y que quise esta oportunidad. La salmonella típica es un vacío gran negativo, móvil, flagelado, pertenece al género salmonella. Es miembro de la familia de biobacteriastas. Los principales antígenos son flagelada, H, somático O, virontomolabin, de la cubierta de I. Sobreviven en el medio ambiente por 1 a 3 meses. En lo que se refiere a la fuente de contagio de la salmonella, la ingestión de 10 a las 7 de salmonella típica causa la ciencia de fulinea en el 50% de las personas expuestas. Los alimentos centralizan el ácido gástrico, por lo tanto, se requiere una menor cantidad de vacíos. En lo que se refiere a la patogenia, hay multiplicación de la bacteria, ingresa, digamos, por ría digestiva, atraviesa el estómago, la acidez gástrica, va al intestino del grano, a los ámbitos desentéricos, afecta el torrente circulatorio, va a ganglios linfáticos, a vaso, al pulmón, a médula ósea. Y existen endotoxinas, que afectan también el sistema nervioso central, el biocardio, el bioparalítico y shock séptico. En lo que se refiere al cuadro clínico, es un periodo de incubación de 6 a 14 días, es un periodo de incubación de 4 a 12 días más, y es feminicio y sinicidioso. El periodo de convalescencia es de 7 a 10 días aproximadamente, y el 3% de los pacientes se transforman en portadores a largo plazo. En lo que se refiere a las manifestaciones clínicas, los hemos puesto en rojo, porque son las manifestaciones que son más frecuentes en la enfermedad. La fiebre, siempre por algo dice fiebre tifoidea, entonces no puede haber una fiebre tifoidea sin fiebre, es vespertina, hay disociación del curso de terapia en el 15%, hay compromiso del estado general, hay decaimiento, hay una cefalea mortal intensa, anorexia, náuseas, gómitos, dolor abdominal, puede haber diarrea, si no respetimiento, la lengua esamural, nefiorismo, también hay aflaugias, nealgias, epístasis, tos y dolor paríngio, reacción colquial. Entonces lo más frecuente, digamos que se ve en este caso, o en el caso de tifoidea, como dice su nombre, fiebre, o sea que no puede haber fiebre tifoidea sin fiebre. Sobre todo hay una cefalea frontal intensa, por eso se la hace puesto en rojo, epístasis y dolor o paríngio, cuando se presenta el paciente a consulta externa, entonces basta que tenga fiebre, cefalea frontal intensa y lo que a veces es epístasis, entonces hay que sospechar que se trata de una enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En mujeres, si no se existen, puede haber disurio por la curia, rodoble par, estado de sopor, y foso del 20 o 25%, hay rociolas en aploma y vitoras, estas rociolas son muy rápidas, solamente están unas cuantas horas y después desaparecen. El patomegalia y dolorismos en la fosa ideaca de leche. Esos son los antiguos clínicos, lo primero que hacían a examinar a un paciente que estaba con fiebre, entonces se acercaba a la fosa ideaca derecha y se siente en realidad, digamos, los organismos que hay y es un indicador que puede tratarse de otra vez. La rociola se ve en todas anteriores y al momento, pero estas rociolas son rápidas, son 10, unas 4 o 5 horas y después desaparecen. Y donde se refiere a las complicaciones, se presenta en la tercera semana de evolución. Si se trata de un paciente, se da la perforación intestinal, en el terapia, neocarditis, cerebritis, siglos de medicismo, infección urinaria, digamos, con la chorichilla coli, y neumapatías con, sin derramo. Tratados de glifoidea, simplemente es fiebre, y este, digamos, y otra de las características es que el niño se niega a alimentarse. Entonces, está anodéxico. En lo que se refiere a las complicaciones, tres a cinco casos desarrolla una perforación intestinal. Bueno, eso por lo regular ocurre cuando no se la trata, no se le cura a la enfermedad, digamos, desde el inicio. Si vamos a esperar que siga la fiebre, y esto puede también haber complicaciones, una de ellas en la preparación intestinal. El estado de portador córnico es un 5-20%, si la mortalidad es de un 1%, y si no recibe tratamiento, se tiene ese 20%. El periodo de compalecencia es prorrogado y no asistencia a la escuela. ¿Cuáles son las características cuando se trata del lactante? Es poco frecuente en la vida del lactante, ¿no? Y puede haber un síndrome de fin, compromiso respiratorio, diarreas, y puede iniciarse como una sepsis, con fiebre, diarrea, morcosaje, fielicia. Para el examen de laboratorio contamos con el hemograma y solicitarlo a los 4-5 días, o sea, que tan pronto viene el paciente, confiere que está recién empezado, digamos, hay que esperar a 4-5 días para que le hagan su hemograma, porque si no, es de... Digamos, si tiene el hemograma, pero puede estar normal, y eso ocurre, la alteración del hemograma a partir de los 4-5 días. Si una persona con el hemograma, sospecha que se trata de una tipo de idea, tiene que esperar hasta 4-5 días para hacerlo sonorado. Hay leucopenia, leucocitos normales, algo en casos complicados, puede también existir leucocitosis, desviación izquierda, a, eosinofilia, o sea, no hay eosinófilos, por eso decimos hay eosinofilia, ¿no? Eosinofilia, liposítica y relativa, y también hay una anemia normocítica, normocrónica, leve o, digamos, o moderada. La velocidad de esa alimentación también puede ser leve o moderada, ni generada. En lo que se refiere a los exámenes de laboratorio, la vida de las agregilaciones son específicas, pueden tener reacciones cruzadas. El 10% de pacientes con tiroidea tienen agregilaciones negativas. Y hay que solicitarlas a partir de la segunda semana de la fiebre cuando se trata de las agregilaciones. Si se inician, digamos, o los primeros días que hacen las agregilaciones, va a salir negativo. Por eso es que hay que esperar. Entonces, en lo que se refiere a las agregilaciones, los títulos pueden estar negativos o bajos, se puede tomar una muestra a los 7 o 10 días. O sea, como les repito, no en los primeros días, sino se espera que se acudamos respecto a la enfermedad que conseguimos. El tímulo selectivo de tiroidea, el antígeno O es igual a superior a 1 sobre 160, el antígeno H mayor a 1 sobre 160, y eso sugiere una limonización o una invención anterior. Los tímulos altos de aglutilina, psicoagrofílico, en realidad no es indicativo de enfermedad. Recordar entonces, el 10% de pacientes con tífonidea tienen títulos persistentemente negativos. El 15% de tífonidea tienen también títulos no diagnósticos. El evolutivo es positivo en el 50% de los casos, el evolutivo en un 90% y el copro evolutivo en un 40%. Entonces, ¿cuándo se debe solicitar un evolutivo? En aquellos pacientes con terapia antivirariana previa, tienen las ventilaciones bajas o negativas. También puede haber, digamos, que pacientes con el evolutivo determinado, o sea, persiste en la clínica y todos saben de la clínica. Entonces, si solicita cien, respetar un evolutivo. O lo regular, cuando se trata de los evolutivos, no necesariamente estar en el examen. Se puede analizar el estudio en cualquier periodo de tiempo de enfermedad. Y es positivo alrededor de 90% cuando se trata de un evolutivo. En lo que se refiere al periodo de enfermedad y positividad, los resultados, exámenes serológicos y ejecutivos tienen resultados positivos en relación al periodo de evolución de enfermedad. Como decíamos, al inicio, los exámenes van a salir negativos, pero que se tienen que esperar. También, el evolutivo es la técnica más importante para el diagnóstico de enfermedad. El evolutivo, digamos, puede ser positivo en la primera semana, 90% del caso. Si recién le hacen el evolutivo a la segunda semana, el 75%. En la tercera semana, el 40%. Y en la cuarta semana, 10% de los casos. O sea, se refiere a ser el evolutivo en la primera semana. El comprocultivo, o su verbo, en la segunda y en la tercera semana. Puede ser positivo en la primera cuando al paciente tiene el evolutivo. En lo que se refiere a las inclinaciones, no son útiles para guiar el tratamiento, predecir recibir más, establecer el pronóstico, porque estando el paciente con el problema, las inclinaciones pueden ser negativas, sobre todo al inicio. Muchas personas, al salir de la alta, entonces, mantienen la serología positiva, mantienen la serología positiva, mantienen las inclinaciones. Y con el tratamiento, no se persigue la negativización. O sea, tiene 100% sus agilaciones altas. En lo que se refiere al diagnóstico diferencial, presenta neumonía, presenta tos, presenta fiebre, y esa que puede ser una neumonía, brucelosis también, por la ruta fiebre, pues, que concomitantemente puede tener infección urinaria, tuberculosis, infuelsa, son varias, digamos, las posibilidades que puede, digamos, presentar la enfermedad. En lo que se refiere al tratamiento, bueno, se les da, en lo que se refiere a medidas generales antipirénticos, hay que hidratarlo, el tratamiento de lesiones en clorras de licor, de 50 a 100 miligramos por kilo por río grado, para enterar cada seis horas, se debe disminuir la dosis a la mitad, cuando ya está en la fiebre, y la duración del tratamiento debe ser 14 días. Las recaídas se deben tratar igual que el primer emisor, si a las ventas no comienzan a dar su tratamiento. Esto, falta, 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 o sea, ¿qué ha pasado? Ya. Ay, no sé qué ha pasado, si se ha borrado, si se ha borrado, ¿qué ha pasado? Porque después seguía la... ¿Qué se pone para aquí? Ya. Ya. Bien, entonces, en lo que se refiere a la brucelosis, es una enfermedad zoonótica, bacteriana, multisistémica, es causada por una de las cuatro bacterias del género brucela, tenemos la brucelosis, la suis, la abortus, la del canis, y esa es para la brucela meditensis, en las cámaras. En lo que se refiere a la etiología, son bacterias del género brucela, sus características son poco vacilos aerobios, transnegativos, no móviles, no esporulados, carecen de cápsula, son intracelulares, por eso lo ponemos en rojo, es sensible al calor, sensible al frío, y tiene un crecimiento lento y difícil de vivir. Sobrevive dos meses en queso fresco, cuatro semanas en suelo seco, seis meses en suelo húmedo y frío en la oscuridad. En lo que se refiere al modo de transmisión, es la ingestión de productos lácteos no pasteurizados, exposición ocupacional en los animales infectados, sobre todo eso ocurre en los veterinarios, con varias frecuencias. El periodo de incubación varía de una semana a varios meses, y los síntomas generales pueden ser de dos a cuatro semanas. Tenemos la brucelosis, o sea, también se les da el nombre de brucelosis humana, de fiebre ambulante, de fiebre manta, y la frecuencia es mayor en los escolarios. En lo que se refiere a la patogenia, la brucela es famositada, después se multiplica intracelularmente, avanza el torrente sanguíneo y el sistema retículo en los medios de diario. Ustedes ven que puede afectar a todos los tejidos, digamos, del ser humano, a nivel digestivo, linfático, médula ósea, sistema nervioso central, riñón, respiración, también pueden presentar la embolmía, por eso les decía. El sistema de estética, el retículo en lo que se refiere al cuadro clínico, si es una brucelosis aguda, en el menor de dos meses, es una brucela de dos a doce meses, y la crónica puede ser mayor de doce meses, pero eso acabe en muchos. Las manifestaciones en niños son variadas, se aceleja a los adultos, y predomina la forma aguda. En lo que se refiere a las manifestaciones clínicas, inician con un cuadro inflamatorio farigio, por eso cuando bajan a la consulta y dicen que le duele la garganta, tiene fiebre, no se quise con la brucelosis. Tiene amígdalas hipertróficas, congestivas, incluso con el sudado, presenta fiebre alta, sudoración profusa, térmida de peso. En lo que se refiere a las atrofias, es lo que más frecuente representan los pacientes, artritis hemigélica o sacroideitis, pueden tener dolor de espalda, un 25 a 50 por ciento, la esplero negalio, y desordenes hematológicos. Estas son las manifestaciones clínicas, ¿no? En cuadro clínicos proteiformes, lo que está en rojo son los que más se presentan, fiebre un 100 por ciento, malestar general 91 por ciento, y la anorexia, eso sí, tanto el paciente con brucelosis como con la hipoidea se niega la alimentación. Tos 20 por ciento, síntomas abdominales 20 por ciento, alfabetos 25, hepatomegalia, esplero negalio, es lo más frecuente, 55 por ciento de casos, linfadenopatías, artritis y paringitis con apítolas psiquiátricas y con lexulado. Todas estas son las manifestaciones en rojo, que con más frecuente se presentan en los pacientes con brucelosis. Esa es la fiebre con una, digamos, con brucelosis, que muestra la química fiebre ambulante que es remitente y es variante. Eso se conoce como fiebre ambulante. Y en lo que se refiere a las complicaciones, afecta a todos los órganos del ser humano. Cardiovascular, puede haber un endocarditis, afecta a la válvula órtica, en el respiratorio es 16 por ciento, tiene un cual o seudo de gripar, con persistente, puede presentar neumonía, el herrame floral, a nivel del digestivo, el vaso ideal, puede presentar una hepatitis de la glomatosa, en genito urinario, órgetico y el vínter, si también un ciclo de riesgo como lítico, como ustedes pueden apreciar, afecta a todos los sistemas de la organismo. Neurobucelosis, puede haber inigitis, enzapalitis, accesos en el ojo, sobre todo la omeitis, la neumitis óptica, ojotinitis también, a nivel de la sangre sobre todo, anemia hebolítica, inocitopenia, trombocitopenia, deucopenia, y en la médula ósea, está, ¿qué dice? Inocito, con eminocitopenia. Para la muerte, el ojo del colérico. Entonces, músculos genéticos, afectan la rodilla, la cadera, la articulación. Las complicaciones, tenemos a nivel osteoarticular, puede haber una sacroideitis, una osteoideitis, a nivel vertebral. En realidad, cuando el tratamiento, digamos, está mío, entonces se presentan todas las complicaciones. En lo que se refiere al diagnóstico, el antecedente, existe un antecedente, ideológico, sobre todo, si están en la, donde existen cabras, sobre todo, afecta con más frecuencia los veterinarios. En cuadro clínico, en el demograma, hay una anemia, elencopenia, elencopenia, elipositosis, elencopenia, uno se puede realizar cultivos, el emotivo que requiere un aporte exógeno de CO2, y un tiempo de 1 a 4 semanas en el medio de Castaneda. En la forma aguda, dos cultivos de sangre son tan eficientes como un cultivo de menina oce. En la brusera, se diste en un 40 a 70% del objetivo serial. Y en el miel ocultivo, el aislamiento se encuentra en un 90%. También hay pruebas serológicas, proteoría sea reactiva, técnicas de imagen, radiografía, camografía. En lo que se refiere a las pruebas serológicas, en la forma aguda, cualquiera de las pruebas de aglutinación rutinaria ofrece un diagnóstico apropiado con alta especificidad y sensibilidad. Bueno, estas son los, digamos, lo que se emplea también para el diagnóstico, no sabrá la cero aglutinación en túbulos, ni el cáncer tanol, que es lo más frecuente, con simpatificación polerica. Hay falsos positivos, sobre todo en la plasicela cularensi, y el cine, y el colegio. El test de rosa de bengala es una prueba cualitativa porque se realiza con la agente de rosa de bengala, la cepa de brucella mortis, coloreada con rosa de bengala. El resultado puede ser positivo o negativo. Y la test de aglutinación en placa, que es lo que más frecuente se tiene, es el agente más el suelo en una placa, y el típulo de aglutinación de cero, es igual a uno sobre ciento sesenta, que puede ser una infección basada o reciente. Y también existe la test de aglutinación en túbulo, que es también la que más se presenta, el preparado antigénico de la brucella abortus, reacción con anticuerpos aglutinantes, que están ahí, dirigidos contra la brucella abortus, en el pincis y cist. Lo que se refiere a los exámenes auxiliares, tenemos la prueba de KUMS, que demuestra la presencia de anticuerpos no aglutinantes, y es para el diagnóstico de cero de glucellosis crónica, que es el moso clínico en el clínico. La prueba de dos mercados de ganó, si detecta los anticuerpos en uno, lo dirán que, porque los de la clase de ellos son en actividad, los títulos mayores son uno sobre ciento ochenta, y definen la actividad de la infección. El fenómeno de zona consiste en la no aglutinación o puede haber una aglutinación parcial presentes en las ilusiones bajas. Y aglutinación completa en las ilusiones altas es uno sobre los de cientos de ellos. La elisa detecta la presencia de anticuerpos específicos como sobre una aglutinación que es la química. En lo que se refiere al tratamiento, tenemos la glucellosis no complicada en los niños menores de ocho años. En ellos se les da inendotin, su papel por sazol, la medicina por tres semanas. Las tetras inclinas, por ejemplo, no se les puede dar a los niños porque el valor del salto de los clientes. En niños mayores de ocho años, ya se les aplica la docisiclina por día oral, la medicina por día oral por seis semanas. La docisiclina por día oral, seis semanas también puede ser con la medicina intranuscular por 14 días. Y la docisiclina, el pásercóntimo sazol, por cuatro semanas, es que la medicina por cinco semanas. Pero lo que más se emplea, digamos, es la sunfa, que nos produce una docisiclina por dos sazol, porque la medicina por seis semanas. En lo que se refiere al tratamiento de la mucinosis, las dos medicamentos son el inclinetroquí, sulfametoxazol, de ocho a diez miligramos por kilo por día y se da cada dos horas. La docisiclina, dos a cuatro miligramos por kilo por día cada dos horas. La docisiclina, 15 miligramos por kilo por kilo por kilo por kilo por pasada cada dos horas. De oxetociclina, 20 a 30 miligramos por 24 horas. Y la placisiclina, 25, 70 miligramos por kilo por kilo por kilo por kilo por kilo por kilo por kilo. El algoritmo para la devagación y tratamiento de la bruciarosis de la dura es una prueba de rutina, la serología contra la bruciarosis, mayor a 1 sobre 160, puede ser positivo y se le da su tratamiento y puede ser negativo y se le hacen las otras pruebas serológicas específicas, cuando se le hace la iluminación de un tubo y el dedo se le da su calor. Entonces puede, digamos, con estos exámenes puede ser negativo, evocultivo por 2 y el evocultivo puede ser negativo, entonces no hay diagnóstico y si es positivo se le da tratamiento, igual si es positivo el tratamiento. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.